Bueno, vengan todos y todas, muy buenas tardes, invitados especiales y amigos que nos acompañan. En esta tarde, la comunidad Bajaí de Santa Ana tiene el agrado de recibirles para poder celebrar este gran evento que son los 75 años de llegada de la fe Bajaí en El Salvador. Entonces esperamos de que este evento sea de su agrado, para lo cual dejamos lo que es la maestra de ceremonia, Gladys Arlente, que va a desarrollar lo que es el programa. Pues a continuación vamos a escuchar tres oraciones, una en español por la señora Marina de Marmo, otra en indonesio por Guajira y la última es cantada por Luis Sandoval Ismael. Por lo cual, por favor, les pido la mayor reverencia, pongamos los celulares en vibrador para poder disfrutar de este gran parquete espiritual. Gracias. Toda alabanza sea para ti, oh mi Dios, que eres la fuente de toda gloria inmensa. De tu majestad, de grandeza y honor, de soberanía y dominio, de sublimidad y gracia, de asombro y fuerza. A quien tú quieres le haces acercarse al océano más grande. Y a quien tú deseas, le confieres el honor de reconocer tu muy antiguo nombre. De todos los que están en el cielo y en la tierra, nadie puede resistirse a la acción de tu soberana voluntad. Desde toda la eternidad, tú registras la creación entera y por siempre continuarás en el cielo y dominio sobre todo lo creado. No hay otro Dios más que tú, el omnipotente, el exaltadísimo, el todopoderoso, el sapientísimo. Ilumina, oh Señor, los rostros de tus siervos, para que puedan contemplarte y limpia sus corazones, para que puedan volverse hacia la corte de tus favores celestiales. Y reconocer a aquel que es la manifestación de tu ser y la aurora de tu esencia. Verdaderamente tú eres el Señor de todos los mundos. No hay Dios sino tú. El que no se ve obligado por nada. El que todo lo domina. Baja, Baja. Baja. Tuhan ku, hujaanku, Raja ku, hasratku. Bahasa apakah yang dapat menyampaikan rasa syukurku kepada mu? Aku alpha, engkau sadarkan da. Aku telah bangun dari tempat tidurku. Aku lari, engkau sedarkan da. Yo me abrazco a la gente Y me abrazco a la vida de mi vida Ya, Dios Todo lo que ocurre es porque la gente No me abrazco a la vida No me abrazco a la vida Amén. 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 Queridos amigos y amigas, la verdad es que es un rebostijo para mí estar de nuevo en Santa Ana. Quiero contarles que yo soy originaria de acá, en la actualidad vivo en San Salvador, pero cuando uno nace en Santa Ana nunca deja de ser Santa Vecca. Siempre está con su cordón umbilical conectado a esta ciudad muy querida. Entonces que me invitara a estar esta tarde acá, para mí de verdad me llenó de mucho rebostijo. Mientras estaba preparando algunos de los puntos que yo quiero compartir con ustedes, pensaba qué podría yo ubicar, qué podría yo traer, qué podría de verdad quedarse con ustedes, las palabras que yo he organizado. Y en realidad, ustedes podrán notar a través de mi exposición, que yo he organizado mi presentación de una manera tal que nos permita comunicarnos primero en qué es la fe bajada, cuáles son las creencias y los principios que la fundamentan. Como seguramente ya algunos de ustedes saben, como todas las dispensaciones religiosas han nacido en el oriente del mundo, entonces es muy importante conocer entonces cómo es que llegó a esta parte del mundo, a la parte occidental, cómo esta fe llegó incluso ya a América Latina, a Centroamérica, a El Salvador y finalmente cómo llegó a la ciudad de Santa Ana. En realidad, resumir 75 años no es muy fácil, y ni siquiera pretendo considerar que está, como le dijera, contemplada toda la información que puede de alguna manera reflejar todo lo que ha sucedido en tanto tiempo, pero es un pequeño elbozo de lo que ha pasado. Y es tan importante poder hacer, digamos, esta conmemoración en este día, porque seguramente ustedes saben que en el calendario hay, hoy es un día sagrado. Este día se conmemora el nacimiento del Bab, que es una manifestación de Dios en sí misma, pero también tiene la peculiar posición de haber sido la puerta, aquel que preparó el camino para la llegada de Baja Ola, quien es el fundador de la febada. Y aparte de eso, pues la comunidad está celebrando sus 75 años de haber venido el primer Bajaí al país. Entonces, me seguirán ustedes con su atención, yo de verdad estaré muy agradecida y muy dichosa de que ustedes puedan seguirme en esta exposición. Es evidente para todo corazón perspicaz e iluminado que Dios, la esencia incognoscible, el ser divino, es inmensamente excelso por encima de todo atributo humano, tal como existencia corpórea, ascenso y descenso, salida y retorno. Lejos está de su gloria que lengua humana alguna haya de proferir apropiadamente su alabanza, o que algún corazón humano comprenda su misterio y su andad. A pesar de no poder llegar a comprender su esencia, Dios le dio al hombre la capacidad de conocerle que cada una de las cosas creadas sea una manifestación de su existencia. Habiendo creado el mundo y todo lo que en él vive y se mueve, él, por la acción directa de su libre y soberana voluntad, optó por conferirle al hombre la singular distinción y capacidad de conocerle y amarle. Una capacidad que debe necesariamente ser considerada el impulso generador y el objetivo primordial que sostiene la creación entera. Sobre la más íntima realidad de cada cosa creada, él ha derramado la luz de uno de sus nombres y la ha convertido en un receptor de la gloria de uno de sus atributos. Sobre la realidad del hombre, sin embargo, él ha concentrado el esplendor de todos sus nombres y atributos y ha hecho de él estar un espejo de su propio ser. De todas las cosas creadas, solo el hombre ha sido distinguido con tan grande favor y tan perdurable generosidad. Entonces, estando así cerrada la puerta del conocimiento del anciano de Díaz ante la faz de todos los seres, la fuente de gracia divina ha hecho que conforme a su dicho, su gracia ha descendido a todas las cosas, mi gracia las ha abascado todas. Aparezcan del dominio del espíritu aquellas luminosas joyas de santidad en la noble forma del cuerpo humano y sean reveladas a todos los hombres a fin de que comuniquen al mundo un misterio del ser inutado y que hablen de la sutileza de su esencia imperecedera. Estos espejos santificados, estas auroras de antigua gloria, son todos y cada uno de los exponentes en la tierra de aquel que es el astro central del universo, su esencia y propósito último. De él procede su conocimiento y poder, de él proviene su soberanía. La belleza de su semblante es solamente un reflejo de su imagen, de su revelación, un signo de su gloria inmortal. Ellos son los tesoros del conocimiento divino y los depositarios de la sabiduría celestial a través de ellos se transmite una gracia que es infinita y por ello se revela la luz que jamás fallece. Te resulta claro y evidente que todos los profetas son los templos de la causa de Dios, quienes han aparecido ataviados con diversas vestiduras. Si observaras con ojo perspicaz, los verías a todos saltando en el mismo tabernáculo, remontándose hacia el mismo cielo, sentados en el mismo trono, pronunciando las mismas palabras y proclamando la misma fe. Sin embargo, la búsqueda de la espiritualidad y la religión no termina para los Baha'is con el reconocimiento personal de la unicidad de la religión y de la aceptación del mensaje que las diferentes figuras proféticas han traído a la humanidad. Implica también volverse participantes activos en la construcción de la visión profética del futuro del mundo que pregonaron todas las manifestaciones de Dios y que en la época en que vivimos ha sido renovada por la visión de un nuevo orden mundial expresado por Baha'u'lláh, la más reciente manifestación de Dios, quien desde que iniciara su misión anunciada por el Baha'u'lláh en 1844 ha guiado a la humanidad por un sendero de transformación espiritual y social basada en principios y leyes que le ayudarán a pasar de un estado de infancia a un estado de madurez colectiva. Constituyen el hecho de Roca de la revelación más reciente dispensada por Dios a la humanidad, aceptados como ejes fundamentales de la creencia Baha'u'lláh. Los cuales se plantean muy brevemente como los siguientes. La búsqueda independiente de la verdad, desembarazada, de supersticiones y tradiciones, la unidad de la raza humana, principio axial y doctrina fundamental de la fe Baha'u'lláh. La unidad básica de todas las religiones, la condena de todas las formas de prejuicio, sea religiosa, étnica, racial, de clase o nación. La armonía que debe existir entre la religión y la ciencia. La igualdad entre hombres y mujeres. Reconocidas ambos como las dos alas con las cuales el pájaro de la humanidad podrá volar. La introducción de la educación obligatoria para todos. La adopción de un idioma universal auxiliar. La abolición de la pobreza y de la riqueza extremas. La institución de un tribunal mundial para la resolución de conflictos entre las naciones. La exaltación del trabajo al rango de adoración cuando ésta se hace en un verdadero espíritu de servicio. La glorificación de la justicia como principio fundamental para ordenar los asuntos del colectivo. Y la religión como baluarte para la protección de todos los pueblos del mundo. Y el establecimiento de la tan ansiada paz universal y permanente como meta suprema de toda la humanidad. Estos son así a grandes rasgos algunos de los principios fundamentales que sostiene la creencia. La necesidad de tener un instrumento para dirigir y canalizar las fuerzas que libera el proceso transformador puesto en marcha por una revelación divina, por una manifestación de Dios o por un profeta como ustedes lo conozcan. Y de asegurar la operación armoniosa y continua de estas fuerzas tras el fallecimiento de la manifestación o del autor de una revelación. Ha sido un asunto crucial en todas las religiones. Toda falla en resolverlo ha resultado inevitablemente en pérdida de vigor y en sismas que perduran y han perdurado por muchos siglos. En la fe Baha'i este elemento unificador dejado para la posteridad por Baha'u'lláh es la institución de la alianza. Un instrumento sencillo pero de gran significado investido de autoridad indiscutible y ligado directamente con el autor de la revelación. A este respecto Baha'u'lláh en un documento especial que denominó Libro de mi alianza nombró a su hijo mayor Abdul Baha como el centro de la alianza. El centro de la autoridad de la comunidad Baha'i y el único intérprete autorizado de sus enseñanzas. Y ordena a todos los Baha'is a volverse únicamente hacia ese centro en busca de guía y de dirección. Abdul Baha'i entonces asumió su misión a partir del fallecimiento de su padre en 1892 y se extendió su ministerio hasta su propio fallecimiento en 1921. Fueron precisamente 30 años en esta condición en que se caracterizó por una expansión y consolidación de la fe Baha'i de manera muy notable. Tanto en el este como en el oeste como en el oeste. En este marco el continente americano fue bendecido con los históricos viajes de Abdul Baha'a al occidente que fueron realizados entre 1910 y 1913 lo que se ha considerado muy significativo para los Baha'is latinoamericanos porque en ese espacio lo que se expresó fue la presencia de Abdul Baha'a la que atizó la llama del amor de Dios de los cientos de corazones que se levantaron que lo escucharon que atendieron su llamado y se levantaron con extraordinaria determinación a llevar el mensaje a los más recónditos lugares del continente americano. La historia de la fe Baha'i en América Latina está ligada a esa memorable visita de Abdul Baha'a a Estados Unidos y Canadá en 1912 y al contenido de las tablas del plan divino que es una serie de cartas que Abdul Baha'a envió a sus seguidores en esta parte del mundo un tiempo atrás. En ellas les instaba a dejar sus hogares y a viajar por todas partes a difundir los principios y enseñanzas. Les animaba a la transformación espiritual que debía ocurrir en todos los que se sumaran a esta noble misión y les indicaba los poderes espirituales que estaban a su disposición. Es decir, que avanzaran sin temor porque en esa misión no estaban solos. Ni esa misión estaba circunscrita a sus capacidades personales. El concurso de lo alto estaba con ellos para poder acompañarles en toda esa travesía. Dos mujeres norteamericanas fueron las primeras en responder a este llamado de Abdul Baha'a y casi de inmediato emprendieron la noble misión de encender la luz de las enseñanzas de Baha'u'llá en los corazones de los latinoamericanos. Dos mujeres cuyo ejemplo de determinación feo y valentía adorna los primeros años de nuestra historia. Ellas fueron Marta Ruth quien en 1919 realizó un viaje exploratorio durante cuatro meses y Leonora Armstrong que en 1921 decidió instalarse permanentemente en Brasil y de donde viajaba a los diferentes países para poder difundir las enseñanzas de los diferentes países de América del Sur. Con el ejemplo de estas dos mujeres y más tarde por pedido de Shogi Efendi que era el nieto de Abdul Baha'a y su sucesor al fallecimiento de Abdul Baha'a muchos otros dejaron sus hogares y se esparcieron por diferentes rumos de América Latina dando lugar a la conformación de lo que luego fue conocido como las comunidades Baha'u'llá que más tarde tuvieron lugar a la conformación de asambleas espirituales locales y regionales y finalmente la constitución de las asambleas espirituales nacionales en todos los países. La fe Baha'u'llá en ese marco llega a El Salvador a través de un joven de nombre John Ekeinawe que era un joven de 17 años él venía procedente de los Estados Unidos arribó por barco el 25 de octubre de 1939 tan pronto llegó Johnny como le decían cariñosamente tomó contacto con los medios a través de publicaciones en los periódicos contestando las opiniones de las personas o sea él escribía en los periódicos las personas le escribían a él haciendo comentarios o haciendo preguntas y él se dedicaba a contestar a todas estas personas en pocos días el señor Teodoro Bernal un hombre del oriente del país le escribió diciendo que él estaba viviendo esos principios que estaba proclamando desde hacía más de 20 años y que inmediatamente él quería que lo aceptaran luego a tanto entonces está registrado en la historia del país que el primer creyente fue este señor Teodoro el 9 de noviembre 14 días después de su llegada ya tenía había 8 bajáis declarados como producto de este esfuerzo que él estaba realizando 3 meses más tarde un primo de Johnny un joven también de 26 años de edad arribó al país se le unió en esta empresa y juntos formaron un equipo de enseñanza muy exitoso entonces en ese entonces Johnny escribió algunas de sus impresiones de lo que estaba sucediendo estas son palabras de él nuestros contactos han sido muchos desde poetas hasta campesinos desde trabajadores gubernamentales hasta maestros durante el día por la mañana preparamos jugos estudiamos las escrituras escribimos cartas hacemos visitas por la tarde asistimos al colegio él no había terminado su bachillerato y una de las cosas que tenía que hacer para poder avanzar en su propia formación fue inscribirse y se inscribió en el colegio García Flamenco en San Salvador entonces por las tardes iban al colegio trabajamos medio tiempo y dedicamos la otra parte al servicio de la fe de vez en cuando íbamos a una excursión o tal vez así es interesante mirar lo que está diciendo él porque estamos hablando de un joven 17 años qué cosa quieren hacer los jóvenes a los 17 años tienen toda la responsabilidad que él ya tenía yoli y su primo solían invitar a una o dos personas a su cuarto en la casa del oeste de donde vivían para hablar de temas de la fe algunos de ellos se declararon bajáis conocieron gente prominente de influencia los cuales les posibilitaron oportunidades para esparcir el mensaje hacían mucha publicidad en los periódicos los cuales encontraron valor y riqueza al contenido formaron un grupo de estudio y pusieron copias de una revista bajai en los mejores clubes sociales por un tiempo tuvieron reuniones los sábados y domingos en un club de deportes y además establecieron una biblioteca para que las personas pudieran tener acceso a los escritos ustedes recordarán recordarán que en unos párrafos anteriores yo mencionaba que uno de los principios que sustenta la fe es la libre e independiente investigación de la verdad o no sé si lo mencioné pero en realidad eso le da la oportunidad a cada ser humano a estudiar por sí mismo a escudriñar los escritos sagrados de la revelación de Dios para que puedan hacerlo por sí mismos lograr su propia confianza por tanto el establecimiento de una biblioteca tenía ese valor a poner al público en posibilidad de accesar a esta palabra en las tres décadas siguientes varios Baha'is de diversos países vinieron a El Salvador para visitar y ayudar en la proclamación del mensaje de Baha'u'llá de que la tierra es un solo país y la humanidad es un ciudadano en 1950 dos señoras americanas se establecieron en San Salvador y en los años siguientes una de ellas se trasladó a Sonsonate y la otra a Huachapán ellas difundían el mensaje utilizando la radio y los periódicos locales más tarde surgió la primera asamblea local la cual fue elegida en 1942 en San Salvador entonces vemos como el desarrollo de la fe se estaba dando primordialmente en la capital pero algunos de los pioneros también estaban empezando a visitar las comunidades aledañas de los derrachamientos en Santa Hanna el primer Baha'i fue registrado fue el joven Benjamín Altamirano yo no recuerdo que haya conocido más sobre esta historia algunos tal vez que ustedes ya han podido conocer un poco más él se declaró en 1942 por supuesto yo no lo podía conocer porque yo no había nacido todavía pero estoy repitiendo que no conozco mayor información sobre él desde 1946 hasta 1950 se contó con la ayuda para la enseñanza del mensaje de la fe de la señorita Natalia Chávez que era una una maestra viajera originaria de Honduras y al mismo tiempo desde San Salvador llegaban Margaret Mills y Mario Esti y otros amigos que venían a visitar a los Baha'is y simpatizantes de la ciudad de Santa Hanna pero fue hasta en marzo de 1956 que lograron establecer su primera asamblea espiritual local con la llegada de nuestro querido amigo consejero posteriormente señor Artemus Lam y la incansable labor y apoyo de la señora Mercedes Línez que era una residente de Santa Hanna quien junto con Don Baha'is también muy dedicado que mi nombre no tengo registrado hacían un equipo los cuatro para poder impulsar las actividades en Santa Hanna en ese mismo año estos amigos llevaron a cabo con mucho éxito un congreso en el centro Baha'is de Santa Hanna a ese momento ya que tenía una casa rentada que se constituyó en el centro Baha'is de esta localidad entonces hicieron un congreso y además se volvió como parte de la cultura de la comunidad celebrar el día de las naciones de las naciones unidas entonces que permitía entonces que personas de diferentes procedencias vinieran y hablaran conversaran significativamente acerca de lo que es la unidad de los pueblos de Lima el 14 de septiembre de ese mismo año llegaron al país y se establecieron en Santa Hanna los esposos Tim y Juanita Farra Tim de grata recordación falleció recientemente y Juanita Farra que todavía les sobrevive ellos para sostenerse fundaron una academia para la enseñanza del idioma inglés esta academia estuvo ubicada allá porque no sé si todavía existe la imprenta esta de cabeza Duarte entonces en esa misma cuadra ellos tenían su casa y ahí se estableció la academia del idioma inglés y para promover el mensaje tenían unas tertulias de su casa y también utilizaban la radio principal la radio local principalmente a mediados de 1958 se tuvo una notable visita en El Salvador el señor producido como mano de la causa que es uno de los títulos muy reconocidos para aquellos que son devotos ciertos en el desarrollo de la fe el doctor Hugo Yaqueri llegó de visita a El Salvador y por supuesto Santa Ana estuvo como parte de esa visita entonces esta comunidad tuvo la bendición de contar con la visita de él en mayo en mayo de ese mismo año llegó una nueva pionera que se vino a unir a este equipo que vivía acá la señorita D. Wolf quien posteriormente contra un matrimonio con este señor Artemus Lam y de ahí en adelante nosotros la conocimos como la señora Di de Lam entonces de ella yo sí puedo decir algunos de nosotros la conocimos entonces los matrimonios Lam Artemus y Di y el matrimonio Farra que son Tim y Juanita se puede decir que fueron como aquellos que cultivaron y cuidaron esta comunidad la respuesta de Santa Ana al mensaje bajada fue muy notable en los años que siguieron desde profesionales hasta obreros desde gente prominente hasta gente sencilla desde gente mayor hasta gente muy joven el grupo de profesionales que más se destacó fueron los maestros en los maestros de verdad se encontró una población muy receptiva y muy dispuesta a conocer realmente es que el magisterio siempre se caracterizó por ser una población muy deseosa muy adelante del cambio y entonces ellos encontraron en la FEBA hay una posibilidad de poder ayudar a la transformación social tiempo después la dinámica de crisis y victoria que ha caracterizado mucho las dispensaciones religiosas fue puesta de manifiesto y los pioneros que son los que he estado mencionando se vieron obligados a emigrar de la ciudad a salir de la ciudad pero ellos mantuvieron sus visitas regulares como una prioridad en su servicio y cual jardineros abonaron y cuidaron la tierna comunidad de Santa Ana la que llegó a florecer sobre todo dentro de la población juvenil esta ha sido una comunidad que se caracterizó muchísimo por tener un fuerte contingente de jóvenes por tanto no me extraña a mí que en esta tarde tengamos un número muy importante de jóvenes y prejóvenes en esta reunión ellos cuidaron esta comunidad a saberla florecer sobre todo a los jóvenes y de eso si ya podría yo dar cuenta en ese entonces yo estaba por ahí por los 14 años y de verdad fui de la beneficiada de todo ese cuido de ese acceso al conocimiento de esas tertulias de esas conversaciones significativas que se establecían entre nosotros y que realmente nos fueron a nosotros dándonos un rumbo y una proyección de vida que pudiera trascender cualquier limitación que lo pudiera uno hundir en opciones muy falsas que de alguna manera pudieran obstaculizar la capacidad y el potencial que ellos habían depositado en cada uno de nosotros de tal manera que esta comunidad creció tanto que no solo se dedicó al florecimiento y al desarrollo de esta comunidad sino también fue como una comunidad semillera para poder ayudar al desarrollo de otras comunidades ubicadas en Sonsonate y Aguas creo que algunos de los que están aquí presentes recordarán todos esos viajes de enseñanza todas esas experiencias que llenaron de mucha alegría en nuestros corazones y en muchos aprendizajes ese breve relato de nuestra estirpe espiritual o sea esto nos viene a decir de donde venimos cual es nuestro origen y que es lo que nosotros podemos legar a todos estos jóvenes y prejóvenes y niños que ahora están aquí nos lleva a evocar la siguiente fragmento de los escritos de Bamaulá o sea amigos lo que yo he planteado ven ustedes que llega hasta un cierto tiempo porque yo entiendo que hay amigos que van a participar después y van a dar detalles de lo que pasó en las siguientes décadas pero tan solo preparando esto a mi me gustaría cerrar mi intervención evocando estos fragmentos de los escritos del Bamaulá y Bamaulá y dice los compañeros de Dios son en este día la masa que deben leudar los pueblos del mundo ellos deben manifestar tal confiabilidad tal veracidad y perseverancia tales hechos y carácteres que todo el género humano aproveche su ejemplo aferrados a su noche poned toda su fe y confianza en Dios y estad seguros de la victoria de Dios muchas gracias la expresión de Dios es una lámpara cuya luz son estas palabras sois los frutos de un solo arco y las hojas de una sola rama tratados unos a otros con extremo amor y armonía para deleite de todos escucharemos una intervención musical por Andrea Gabriela y Raúl Orellana y Raúl Orellana y Raúl